Hola amigos y seguidores de Luis Jefe 1, soy John Cena, el hombre más sabrosina y futura señora de Drake. Sean bienvenidos a Cine en la Cocina. En este primer episodio les voy a enseñar a las amas de casa cómo prepararle el jamón a su marido. Recuerden que un hombre musculoso es un hombre mucho más sabroso. Les tengo un acertijo para el que se necesita mucho dinero. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Sabes que te amo, Drake, despótrame el cabezón. Y cortamos el rábano sensualmente. Saben, yo solía ser luchador, pero encontré más reconfortante ser ama de casa. Soy una reina consentida. ¿Recuerdan a este limón? A veces me lo pongo en el pito y le digo, mi amor. Y aquí viene lo más difícil. Enrollamos el jamón con nuestras manos. ¡Qué sabrosina! Les digo, es una fortuna que tenga maestría y doctorado en enrollamiento de jamón porque... Te escuché, Pancho. Muchos creen que pueden hacerlo y que es sencillo, pero se sorprenderían. Listo. Después de enrollar el jamón, solo tenemos que hacer esto. ¡Gracias! 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 con eso bastará el paso final es ponerle un poco de sazón a la john cena me fascina un poco de cecina es la medicina que asina en la cocina le fascina ya terminamos aquí tenemos un platillo exquisito de los chefs suculentos del mundo esto conquistará a cualquier pendejo y no lo olvides amiga tú vales mucho y mereces respeto y te amo drink